Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Denle gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Adóralo Santo Espíritu Adóralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adóralo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Te enseñan de gratitud Te han venido a exaltar Te han venido a exaltar esta noche iglesia Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor Recibe a adorarte con todos nuestros corazones Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes, Señor de los señores Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha Dígase una vez más Vine a adorar a Dios Adora a la iglesia Vine a adorar a Dios 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 Vamos, díselo Vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios 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 En un día muy especial En un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios 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 Te servimos, Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento, Señor Te encantamos por gratitud, Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie, Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron, Señor Tú te quedaste con nosotros, Señor No por por Cell No por gracias Y por una bendición No por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y no me rechazaste Te serviré Señor Vamos díselo Séntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más Adóralo Sientelo Sientelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Si adorara a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento Llega el momento que la prueba Tiene que caducar Tiene que terminar Ese momento de angustia De tribulación Dios se va a coronar De favores De misericordia Para bendecir tu vida Iglesia A las palmas Al Espíritu Santo Sobre Dios Aleluya Cuando en pruebas Señor Mi alma se cuenta Y por momentos Yo me siento derrotado Díselo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Díselo Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Pues solo tú Me puedes Ayudar Aquí estoy Postado ante Tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando en pruebas Señor Mi alma Se encuentra Vamos Adóralo Y por momentos Yo me siento Derrotado Adóralo En los momentos Más difíciles De mi vida Solo a ti Puedo Clamar Como dice Como dice la iglesia Y decirte Señor Te necesito Fortalece Mi alma Jesús Jesús Que Jesús Pues solo tú Pues solo tú Me puedes Ayudar Vamos Adóralo Aquí estoy Postado Postado Ante tu altar Ante tu altar Sigue adorando Sigue adorando a tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo La gloria de Dios Si él ha sido fiel Si él ha sido fiel Dale gracias a tu Dios Si él ha sido fiel contigo Dale gloria Dale honra Esta noche Si él ha sido contigo En esos procesos Dale gloria Dale honra A tu Cristo Esa noche Gracias Señor Esta noche Provocamos Un milagro Y nosotros Provocamos Aleluya La unción De Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito Sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adorale Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo En grandes Tu fidelidad Tu fidelidad Una vez más Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Nadie es como tú Díselo Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos díselo Grande es tu fidelidad Bendito Dios bendito Dios A que mi iglesia Bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor Con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Vamos, díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos, díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito mandar tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Vamos, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cuando salaba la gloria de Dios. Aleluya, y presencia de Dios, iglesia, y bendición esta noche. Dios se quiere bendecir. Aleluya, recibe tu milagro. Recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas. Aunque tengamos mil problemas. Aunque estemos pasando el peor momento. No dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir. Aleluya, cuantos alaban a Dios. Levanto mis manos. Aunque no tengas fuerza. Vamos, díselo. Cuando levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Vamos, díselo. Cuando levanto mis manos. Vamos, díselo. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando mis manos, mis cargas se van, si mi Dios, nuevas fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Si estás agradecido, dale palmas a tu Dios esta noche, Aleluya, Espíritu de Dios te adoramos Señor. Oh, gracias Jesús, gracias Cristo, cuánto creen que nuestro Dios es hermoso, Él es bello, Él es un Dios amoroso, porque Él no nos ha consumido, su amor ha permanecido con nosotros. Cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces nos hemos alejado de Él, y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida, Iglesia, Aleluya, Espíritu de Dios. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, vamos díselo. Cuán bello es el Señor, adóralo, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Vamos adorralo, hoy le quiero adorar, vamos todos juntos, Iglesia. La belleza de mi Señor, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá, siempre resplandecerá, siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor. Aleluya, cuán hermoso es el Señor, siempre resplandecerá, aleluya. Cuántos alaban a Dios, poderoso Jesús. Cuántos todavía tienen gozo esta noche, aleluya. Cuántos sienten la gloria de Dios en este lugar. Yo siento la bendición de Dios, el respaldo, su misericordia, su amor, hermano. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso le glorificamos esta noche. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más silencio, todo junto, díselo. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Señor, porque fuiste inmolado. Señor, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado. Porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, cuantos alaban a Dios Oh, gracias Jesús Aleluya, Espíritu Santo de Dios Te damos gloria, Señor Te damos honra, Espíritu Santo de Dios, Aleluya Grande es tu misericordia, Señor Que vive iglesia, a su nombre, a su pueblo Aleluya, gracias Señor Es que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh, Jesús No puedo, no puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Oh, Jesús Oh, Jesús No puedo, no puedo Vamos, díselo Que no puedo Oh, Jesús Oh, Jesús Irramaya Hay poder en el que vive Viene en tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugio Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Porque ahí encuentro Porque ahí encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Vamos, díselo Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Porque ahí encuentro Mi fuerza Vamos, díselo No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más, díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Porque ahí encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro Y encuentro Díselo Mi fuerza Mi fuerza Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi deleite No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios Con ese último canto No dejes de adorar Mi iglesia Por muy fuerte Que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba La gloria de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Te adoramos Oh Dios Poderoso Dios Te exaltamos Cristo Oh Señor ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Dios? Aleluya Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Poderoso Jesús Mi alma Te alaba Señor Te adoro Te exalto Dios amado Rey de reyes Señor De los señores Gracias Jesús Yo sé que falta Me odiar Vamos díselo Yo sé que falta En toda nación Yo sé que falta El talento Pero yo No me detengo Si Señor Yo sé que falta La elocuencia Si Jesús También la fama Vamos a adorarlo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción Esta canción de amor Esta canción de amor Adorador Es que estoy agradecido Por lo que Cristo Por lo que Cristo Echó conmigo Desde que me rescató Solo Solo déjenme adorarlo Solo déjenme Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Adorarle Por favor Por favor Así lo hago yo Denle palmas Al Espíritu Santo De Dios Me toco bien Este instrumento Tampoco soy Un gran cantor Pero en las vibras De mi cuerpo Tú saben que Hay verdadera adoración Díselo La multitud De pensamientos Sí, Señor Y en un barco Y en un barco Y en un barco Pero fueron Tus palabras Las que alegraron Los profundos De mi alma Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor Es que estoy Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Vamos Díselo Iglesia Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción Esta canción De amor Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó Conmigo Desde que Me rescató Vamos Díselo Iglesia Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo hago Yo Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo hago Yo Aleluya Aleluya